...y de Peralpillo, con libreto de Mauricio Klein. ¿Qué opecas? Yo, Bob. ¿Bueno, y qué? ¿Esta foto de tu mamá? ¿Qué hace aquí? Es que la puse para tapar el agujero de la pared. Permiso. Se ve mejor el agujero. ¡Qué bien se ve, doña Lupe! Y así voy de fachas al mercado. Oiga, ¿qué edad tiene, doña Lupe? Los Beverly de Peralpillo, con libreto de Mauricio Klein. ¿Qué opecas? ¡Que hubo! ¿Bueno, y qué? ¿Esta foto de tu mamá? ¿Qué hace aquí? Es que la puse para tapar el agujero de la pared. Permiso. Se ve mejor el agujero. ¡Qué bien se ve, doña Lupe! Y así voy de fachas al mercado. Oiga, ¿qué edad tiene, doña Lupe? Treinta y seis. ¿Treinta y seis años? ¿En serio? ¡Claro! Yo nunca acostumbro a restarme la edad. Pues no se la resta, pero tampoco se la suma. Oiga, mi amigo. ¿Ya sabe usted por qué en Inglaterra manejan por el lado izquierdo? ¿Por qué? Yo creo que es para matar comunistas, ¿no? Ay, ese vago de tu marido es un bueno para nada. Ay, no digas eso, mamá. Tú sabes que es un hombre muy trabajador y es un hombre decente. Decente. ¿Decente? Sí. ¿Y todas las veces que lo han metido al bote, qué? El Borras tiene un récord policiaco intachable. ¿Intachable? Sí. Sí, de dieciséis veces que lo han metido a la cárcel, dieciséis veces ha salido libre. Sí, pero bajo fianza. Apúrale, mis pecas, que tengo que ir a calentar el coche todavía. Además, no quiero que baje tu mamá porque me irrita el desayuno, fíjate. Ay, tú, ya la traes con mi mamacita. Ni te molesta ni nada. Sí, tiene un no sé qué que no sé qué, pero me irrita. ¿Qué te pasa? Mi mamá es preciosa. Tiene todo lo que puede decir un hombre. Sí. Bigotes y músculos. Ah, qué jorciero eres. Bueno, ¿qué pasó con mi frestos? ¿Tu frestos? Sí, mi tostado francés. Oíme, vete me poniendo muy viva con el lenguaje porque cuando vayamos a las Europas, no quiero hacer el ridículo contigo, digo, digo... Cuando vayamos a las de esas que dijiste... Sí, Europas, Europas, Europas. A las Europas. Ay, no te apures ya, pero entonces yo creo que ya voy a hablar chino. Nada, decir el tostado, hombre. ¿Sirve el tostado? Sí, el tostado. ¿Con el tostador de pan que tenemos? Mira, está tan viejo que cuando le pongo las rebanadas de pan, salen arrugadas o con canas. Fíjate que este tostador no lo acaben por nada en el mundo. Era de mi mamacita, que en paz descanse. Yo creí que era de tu abuelita. Buenos días, abuelo. Uy, ya empezó a caer la langosta. Ah, qué familita, digo yo. Mira, Borras, yo te suplico que no digas palabras ofensivas contra mi familia. Sí, todos son muy honorables, fíjate. Sí, todos. Todos están bien fichados. Hola, abuelo. Eres de abuelo que lo va a tirar todo. Caray, y yo que me casé para tener familia y lo logré. Te trajiste a toda la tuya, fíjate. Reclámale a mi mamá. No, 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 no. Ay, no, no, es sin lagartas, la no. Para qué quiero líos. Si bastante me peleó en el taxi, fíjate. Ojo, ahí viene la tarántula. Aguas. Buenos días, papá. Buenos días, hijita. Buenos días. Ay, casi me quemo, casi me quemo. Casi me quemo. Brincos, diera, digo. Nomás dice usted que muñeco. Acabado europeo. Hasta se puede decir que compacto. Y usted nomás llega. Y buenos días si quiere dar beso. No, hombre, suegra, no, hombre. Fíjese bien y verá que no. No hay proporción, fíjese. Oye, borras, por favor, más respeto con mi mamá. Pues que me respeta a mí también, ¿no? Como dijo Confucius, caratus setum nautilius. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ahí sí, ya no sé. Ay, ¿quién es hipo, mi papá? ¿Quién es hipo, mi papá? ¿Qué te pasa, papá? Palipo, palipo. ¿Qué te pasa? Son mensajes del otro mundo, hombre. A esta de ellas es una especie de reencarnación. Lo único que está aquí es en cuerpo y comiendo lo que yo produzco. ¿Le damos agua? ¿Le damos agua? Agua, 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 papá. Toma agua, papá. ¿Le damos agua? ¿Le damos agua? Sí, hombre. Lo que vienen a darles son los santos óleos, hombre. Mírenlo. Ah, ya de ser el vago de tu amigote, el bigotón. Más respeto para mi bigo. Es de muy buen pedigree. ¿Qué te pasa? Es de mi bigo, pásale. Good morning por la mañana. Keep to ride, keep to lame, cherry pie. Y good luck para todos los presentes. ¿Ya viste, vieja? ¿Qué distinción? Sí. Si mi bigo hasta parece duque, ¿verdad, Dios? Muchas gracias. Ah, ¿qué me cuenta, doña Chole? Nada le cuento porque no soy sumadora. ¡Mucho, mamá! ¡Qué rápida eres para contestar! Eres lo máximo, madre. ¿Cómo no va a ser rápida? La dicen la trompa más veloz del oeste, fíjate. No, 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 mi querido Borritas. Lo que sea de cada quien. Tu suegra, cuando la veo, me entra una especie así como de cosquilleo, como de... Vaya, así, hablando. Hablando aquí a lo macho. Como con ganas de ser tu suegro. ¡Ay, que se le haga la boca, chicharrón! No, fíjate que se perdería el cariño de amigo, fíjate. Mejor nada de parentesos políticos, ¿no? Ya es nomás de bigo porque... Bueno, mi bigo, vámonos. ¿Qué? Necesito que me revises las crucetas del carro. ¡Ah, cómo no! Bueno, ¿qué le pareció, eh? Mecánico de planta, nada. Y nada menos que mi bigo. Bueno. Adiós, mi peca chula. Adiós. Tenga, pues, ¿qué? Bueno, viejo, si vas para el centro, ¿por qué no te llevas a mi mamá por ahí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te quieres que pise con el pie izquierdo mal el día? No, hombre. Yo, ni que me pagaran, me subo en esa matraca. Cada vez que me subo de pasajera, bajo de, 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 de juez, de testigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no solamente lo mal que maneja. Lo menso, lo tarado que es. Siempre se mete donde haya congestionamiento. Con razón le dicen el mentolátum. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay que purgar el basurero. Ay, sí. Bien, ya no te metas con mi mamá. Calma, nena, calma. No pierdas los tribos. Primero está tu gordo y después tu mamá. ¿Y vas a dejar que me insulte? Ay, eso sí que no. Pero ¿no ves que es peso completo? ¡Tacito! Bueno, bueno, en vista de que el ambiente está muy caldeado, au revoir. Y para aquellos que no hablan francés, ¡porto! ¡Ah! ¡No se acabe! ¡Mucho, mucho, mi morritas! ¡Me encanta por eso! Bueno, mucho gusto a todos, ¿eh? ¡Good luck! O sea, ahí nos vemos. Y especialmente para usted, ¡Doya Chole! ¡Yo se me aviento, yo se me aviento! ¡Se vas a quemar! ¡Ay, mis ojos de pancha! Toma tu agüito, con cuidado, con cuidado, con cuidado, papá, con cuidado, ¡lo estás bañando, papá! ¡Ya mojaste el pan, padre! Ay, hija, yo no sé cómo aguantas al alacrán de tu marido. Es que lo quiero mucho, mamá. Ni siquiera tienen un hijo. No, es que ahorita no quiere tener hijos tan pronto. Dice que después no podemos gozar de la vida. No me cuentes eso. ¿Se puede saber a qué le llaman ustedes gozar de la vida? Sí, dice que primero vamos a hacer un viaje a las Europas esas, ¿sí? Y que después vengan los niños. ¿Eso quiere decir que no van a tener hijos nunca? Pero, ¿cómo lo aguantas? ¿Cómo lo aguantas? No. Es que es mi esposo. Además, recuerda, cuando yo me casé con él, empezamos muy pobres. No teníamos nada y sufríamos mucho. ¿Y ahora? ¿Qué tienen? No, pues ahora todavía somos pobres, pero pues ya nos sufrimos. Ay, todavía me acuerdo cuando nos casamos. Vivíamos en un cuarto tan chiquito que el perro movía la cola de arriba para abajo. No, pues ahora sí. Marte, que lejos estoy quedando. Abusado, mi borritas. No pasa nada. Oye, oye borritas. Sí. Si a estos no les suenan las crucetas, más bien les suena todo menos el claxon. ¿Qué pasó? Bueno, es que ya se le quitó el ruido. Eso siempre pasa, ¿no? Sí. Nomás trae uno el mecánico, yo creo que se espantan y luego ya no suenan. Sí, sí. Bueno, ¿dónde vas a agregar que te lleve, mi viejo? Al taller, hermano. Ya debe haber llegado el patrón. Y se enoja mucho cuando no llego a tiempo. Si llego tarde, me descuentan cinco pesos por cada diez minutos. ¿Y si llegas temprano? Oh, pues me cobra renta. Pues yo no sé por qué lo aguantas, mano. Pues sí es cierto, pero sí, es que a él le debo todo lo que soy. ¿Y qué eres? Sí es cierto, hermano. Pues realmente no le debo nada. Bueno, ¿entonces qué? ¿Cuando quede trabajar paso por ti para irnos a jugar un billar? No, pues no sé si pueda hoy, mano. Bueno, pues vamos al domingo, pues. No, mano. Jugar al billar el domingo es pecado. ¿Qué te pasa, chavo? Como juegas tú, el billar es pecado cualquier día, fíjate. ¿Qué pasó? No te mates, mis gorritas. Ay, caray. Oye, mira nomás qué nublado está el camino, mano. ¿Qué? Bueno, es que también es muy temprano. Chispas, ¿te imaginas que se les nublara así a los astronautas cuando llegan camino a la luna? Ay, no se estará, viejo. Todo está preparado, hombre. La nave espacial ya está preparada para todo, hombre. Además van a poder radar. Ay, ¿y a poco el radar va quitando la niebla, o qué? Es muy sencillo, hombre. ¿Cómo? Mira, hay tres clases de nieblina, ¿no? Sí. Y las tres las controlan ellos. ¿Qué clase de nieblinas? ¿Qué cuáles son? Mira, ahí le va. A ver. Primero es la nieblina, la que le llaman oscura, ¿no? Sí. Está bien oscura, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego viene la negra, ¿no? Que es así, el tiro está negra, pero negra, pero negra. Y luego viene la más... ¿Cómo se llama la última? Espérate. Viene la más... Es la más densa, es la más densa. ¿Dónde estás que no te veo? Esa es la mejor. Bueno, ahí me bajo adelantito, mano. Ya lo más camino media cuadrita ya estuvo. Me merece bien. Así voy más rápido, fíjate. Listo, amigo. Ay, qué bueno que ya dejó de lloviznar, hermano. ¿Cómo es? Está re fuerte la escarcha. Bueno, pero ni modo, pues hay que chambear, ¿no? Bueno, mis borritas, ahí nos vemos, ¿eh, abusado? Ándale, amigo, vete por donde no hagas daño. ¿Qué pasó? ¿Taxi? ¿Qué pasó? ¿Cuánto me cobra aquí a Bolívar y Madero? ¿Sabes lo que marca el taxímetro? ¿Y por la maleta cuánto? No, pues por eso nada, pues cómo. Bueno, llévese la maleta, ahí lo alcanzo. No, ¿qué es catorreo o qué? ¿Sabes que nomás traigo tres pesos? Bueno, ándale, pues, ahí lo llevo. Gracias, joven. Qué persinada tangacha me voy a dar, ¿verdad? Llevar acá, a veces, por delante. Venga. Uf, no le diga, hombre. Ah, qué digita. Bueno. Vámonos. Bueno, ¿qué, qué, qué opina usted de lo de la luna, qué? La hazaña del siglo. Eso de regresar a 40 mil millas por hora. Bueno, es que venían de bajadita o no, ¿eh? Yo creo que es la velocidad más rápida que ha habido, ¿verdad? Digo, ¿no? Lo más rápido son los chismes de mi suegra. ¿Sí? Les cuentan algo y en un segundo lo saben todos. Por lo que veo, usted está enterado de la cosa espacial, ¿no? Oiga usted, la curiosidad, ¿verdad? ¿Sabe usted que yo siempre me pongo, este, a buscar, verdad, no? Porque solo así se aprende, ¿no? ¿No? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es como cuando dijo Moisés cuando se le abrieron las aguas del mar, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo, aguas ya se abrieron y caminemos tranquilos, ¿no? Y luego ya les dijo muchas cosas así en hebreo y en estos idiomas, ¿no? Que así les dio confianza a todos los demás, ¿no? En sí mismos, ¿no? ¿Eh? Digo, ¿o no? Bueno, ¿y qué es usted? ¿Vas de viaje o qué? Acabo de regresar de Chicago y de Nueva York. ¿En serio? Oiga usted. Qué fabuloso son los Nueva York, ¿verdad? Yo estuve en 1964, ¿sabe usted? Un asunto de la bolsa de valores, ¿ve? Unas acciones que tenía yo ahí del bolín, ¿no? Las compré a cinco pesos cada acción. ¿Tamparatos? Sí. Así se dio para el business, caballero. O como se dice, para los negocios, ¿no? ¿Y qué compañía es esa de la bolín? Pues no sé, por eso lo vendían tan barato, ¿sabe? Oiga. ¿Y fue usted a la cosa esa del Coli Hainan ese? El Cone Island. Ese, el nostalto en el del amor, ¿verdad? Nada más que no me gustó, salía empapado. ¿Sí? Se volvió la lancha. ¿Qué había que ir en lancha? Ah, bueno. Bueno, pues ya llegamos. ¿Qué razón? Siete y media. ¿A qué hora se abre el banco? Como a las nueve. Si me espera, le doy cien bolas de propina. Nada más voy a sacar dinero, usted me espera aquí. Ya dijo. Lo voy a esperar ahí cual frondoso árbol. Se vaya a ir, ¿eh? No, no, creer. Oiga. ¿Qué pasó? Ya se hizo de día. Ya deben ser las nueve, ¿no? Sí, ya son. Ya abrieron el banco. Ahorita vengo. Ándale, pues. Si quiere echar a andar el coche para calentarlo. Ah, está bueno, sí, señor. Circulando. ¿Qué pasó, Comanche? Un ratito, mi general, ¿no? No, está prohibido aquí. Es que traigo un pasajero de esos que parecen influyentes. Sí, pero está prohibido. Ah, pero este cuate acaba de llegar de Nueva York, digo, pues. ¿Y qué? No, no, no. Circulando, por favor. No, no hay que ser, ¿no? Ah, por favor. Pues no hay que ser. Digo, por favor, permítame, digo. Es que este cuate, digo, me dijo, espere un momento, pues hay que esperarlo, ¿no? Pues está prohibido aquí. Por favor, circulando. Bueno, bueno, oiga usted. ¿Usted no conoce al comandante este... Julio Soto? No. Este de Peritaje, hombre, que es suegro de este... Ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. No. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Hombre? ¿Usted no conoce al oficial González? No. ¿Lista la bronca? Soy yo. ¿Qué? 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 ¿Qué traes sobre? Aquí están 100 pesos, chavo. Y ahora sí, pícale. Pero pícale, chavo. Creo que ya me perjudicaron. Pícale, chavo. Señor juez, yo le juro que el Borla será lo que sea, pero él no es de robo de banco. Sí, es demasiado imbécil, como para planear un robo de banco. Oiga, mejor no me defienda, ¿no? Silencio, silencio ya, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué relajo es esto? ¿Qué pasó, mi Borritas? Me pusieron un cuatro, ahora dice que hay que asaltarte de banco. Por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Señor juez, nada más ve usted la pinta de mi marido. ¿Usted cree que con esta figura se puede asaltar un banco? El Borritas no es capaz de asaltar ningún banco. Ay, ya no lo defiendan tanto. Le caerán muy bien doce años aquí preso. Bueno, usted ya cae, señor. Usted como tiene atascados, hay hijos aquí en el bote. Ay, sí, muy, 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 muy honrada se siente, ¿no? Espera, un momento. Voy a calear a los dos acusados. Que pasen al que asaltó el banco. ¡Ah, pasó, señor! Órale. Pero si usted no lo conoce, el Borras. Claro, yo le dije a usted que iba con la bandera levantada cuando me chifló, ¿verdad? Eso no se lo va a creer nadie con la bandera de libre. ¿Qué taxa ha visto usted, señor juez? Ninguno, ninguna. ¿Quiere usted decirme si el señor es su cómplice? Bueno, no, no es mi cómplice, la verdad. Pero me dio mucho valor saber que un taxi me esperaba a la puerta del banco. Como que se siente uno más seguro, ¿verdad? No, sí, lo que sea de cada quien. Digo, digo, porque luego asalta un banco y sale uno a buscar taxis. Sí, ¿y cuál taxi? ¿Y taxis? Ese es el fallo que han tenido todos mis colegas. A ver, un momento, un momento. Espérame. Ese señor no puede ser el autor intelectual ni material del asalto. Sí, señor. Así es que está usted libre. Muchas gracias. Lo próximo, ve si no sale. No te desanimes, chéritu. ¡Alaro! ¡Eso tiene los que no se dan! Esto para exigir a usted a la señora a la noche al cine. No lo sé, pero no sé yo si debe asentarme. No, no, para exigir a usted a la señora a la noche al cine. Bueno, muchas gracias. ¡A la vida! 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 Hola. Hola, si ahí les va mi brindis, ¿no? Mi Pequitas y yo somos muy pobres. Tenemos muchas pe... Pero una de ellas la estoy viendo. Bueno, una y media la estoy viendo. Así hay muchas. Pero gracias a Diosito Santo, que somos fuertes y sanotes para trabajar. No diga que usted, usted lo lo hace a por ni el saco, abuelo. Así se habla, mi borritas. Ay, de Dios, que me siento orgulloso de tener un cuate como usted. Yo también quiero brindar. Brinde con su abuela, conmigo no. No, no, no. Preséntenla, preséntenla. Bueno, 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 ya no se pelea, ya no se pelea. Mamá, hoy debemos estar muy felices. Porque mi gorda dorado estuvo a punto de ir a la cárcel. Y como él dijo, gracias a Dios, todo se aclaró. Porque yo me pongo a pensar, qué triste sería esta humilde casa sin la alegría del esposo. Aunque no traiga mucho dinero, ¿verdad? Y por qué no decirlo, aunque sea medio... ¿Qué pasó? Bueno, mejor no digo nada. Yo, bien, yo me la pasaría pan y agua. Y siempre cuando no me falte. A ver, ¿qué pasó? Bueno, saludcita, ¿no? Hola, señor juez. ¿Qué pasó? ¿Ya se arrepintió usted de soltarme o qué? No, es que como me dio usted 50 pesos para llevar al cine a la señora, pues vine por la señora. Yo, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasó, mi caro de ventrilo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no.